Maestro, maestro, usted que es el rey de la palabra, el rey del verbo, presente usted a nuestra invitada, a Yamila. Por supuesto, yo voy a presentar a este ciclón del Caribe, a esta mujer hermosa, en la helena de Troya de Cuba. Señoras y señores, con ustedes, Yamila. ¡Aplausos! ¿Qué será de mí? ¿Cómo explicar esta sensación que me está apretando el corazón? ¿Cómo resistir todo lo que siento? No alcanzan palabras para ti. Daré un poco más de tu intimidad que enloquece todo mi interior. Es un desafío casi desmarío cuando tú no estás cerca de mí. Eres la mitad perdida. La mitad casi perfecta que buscaba en mi interior. Beso y beso tu belleza. Más allá de tu mirada, dentro de tu corazón. ¿Cómo explicar esta sensación que me está apretando el corazón? ¿Cómo resistir todo lo que siento? No alcanzan palabras para ti. Dame un poco más de tu intimidad que enloquece todo mi interior. Es un desafío casi desmarío cuando tú no estás cerca de mí. Besarte ahora es lo que está inspirando esta canción de amor y ganas por ti. Aquí esperando puedo enloquecer, volverme irracional, lo juegues tú así. Amor, 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 tú me estás volviendo loca. ¿Qué más tú quieres de mí? Hasta la vida te hablo, mis noches son para ti. Amor, 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 tú me estás volviendo loca. No, no. ¿Qué más tú quieres de mí? No te vaya de mi lado, que tu amor no me hace daño. Amor, 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 tú me estás volviendo loca. Dejada falsedad. ¿Qué más tú quieres de mí? Muéstrate como tú eres. Ay, ven y di la verdad. ¡Gózalo! Suelta la piedra, ándame con la pasión. Suelta la piedra, cuando mirada penetras, vengo no en mi corazón. Suelta la piedra, atrápame indefensa. Suelta la piedra, sin un antídoto para el amor. Suéltala.